Es un poco como presentarme otra vez en Canapa y conocerlos y presentar la nueva obra, lo que he hecho. Todo empieza desde aquí. Yo estuve mucho tiempo en varias bandas de rock, de metal, de D.F. O ver son muchas fotos de yo, yo como yo, yo como yo, mi banda, tratamos en muchas partes. Este fue otro proyecto que hice un poco para presentarme con Jessica Herman, que era una chava que estuvo en un tiempo en una banda infantil que se llama Microchips. Y tuvimos este proyecto que se llamaba Las Exóticas de Amante, pueden encontrarlos en Youtube, yo creo. Y este es un, quisiera exponer esta lámina que es sobre, le hizo a Juan Antonio Alvirete, es un argentino que está trabajando mucho en el D.F. Y bueno, él hizo un libro, entonces ahí estoy, que se llamó un libro, el libro se llama Yo soy un don nadie. Después de eso, me fui, me cansé de cargar amplis, de cargar guitarras, soy muy, 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 muy pesa. Y me fui, me fui de México, fui a estudiar una maestría. En Londres, como proyecto, teníamos que hacer un, de algo creativo, ya sea que fueras bailarín, artista, músico, necesitaba un proyecto relacionado con el arte, pero hacerlo un negocio. O sea que el arte pudiera dinero, ¿no? Y de eso era la maestría. Entonces, yo me fui como músico, y me fui como con esta idea de, de hacer una banda o demás, pero lo que empecé fue a dibujar. Siempre había dibujado, siempre tuve esta idea de, trabajé en muchas galerías en México, y dije, no, no, yo no soy artista, no soy artista, no soy artista, no soy artista. Empecé a dibujar, y empezaron a salir estas, eh, ladies, o madames, que se llaman, que yo les puse, poofs. Y, básicamente, pues son chavas que, como ven, es muy diferente a lo que hice en mi etapa de metal, o de un ron, o de oscuridad. Empezaron a salir ellas. Entonces, fue muy interesante ver que esta parte, como muy femenina y muy, eh, como de ilustración, eh, dulce también, que me permitía hacer. Y, eh, eso es lo que se llaman las fabulous, fabulous poofs, eh, que básicamente son peinados enormes, eh, más o menos con el que traigo, como hay, eh, muy detallados, todo obviamente en su mano, y lleno, lleno, lleno de detalles, cada poof, cada chava es diferente. Y esta fue una serie que saqué como, eh, camisetas, porque también parte del proyecto era que sacaras un producto, ¿no? Entonces, eh, esta fue, eh, una emisión limitada a las playeras, tal vez no de la ventana. Y, eh, esta es parte como de la mercadotecnia que también se hizo, eh, eh, básicamente soy yo modelando, jajaja, por eso. Eh, y, bueno, el proyecto era venderlo en internet, y saber no depender de nadie, y de ninguna, quién, o lo que sea, para venderlos. Y esta es parte del empaque, eh, también experimenté en el lobo, y como con esta idea de, 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 la, la, el rostro, y de, de hacer un gran peinado, porque, de alguna forma, lo que significan estas poofs, es como, todo, sobre todo, cada mujer, es diferente. Cada mujer trae muchas cosas a la cabeza. Y la idea es de que no puedes ocultar quién eres. Y cada poof es diferente. Este poof es un juego de la boca, que da, eh, un juego medieval muy común, muy interesante, lleno de símbolos. Este es otro poof. Eh, es una poof que ella empieza a hablar, y que, básicamente, cuando ella nació, eh, eh, ella estaba como muy, como enojada, enojada con alguien en especial. Y la forma de, de hacer un poco, de ser un poco indiferente, a, a lo que vivía, era, eh, escribiendo. Esta es una poof que la hice a mi mamá. Eh, se llama Poof Petit, y es una poof muy, muy pequeñita. Eh, con mucho detalle, y, como ven, cada una es diferente, es única. Eh, esa es la idea. Eh, somos todos pequeñitos, únicos, y al final no puedes ocultar, nada, eh, lo que traes. Esta es una ilustración, es una tarjeta virtual de mis cumpleaños. Es una poof mucho más, menos detallada, pero, si ya, nada más es de café corte y listo. Esta es una poof enamorada. Eh, y ahí debe estar, la historia de cómo se creó esta poof está en mi blog, también. Eh, el que quiera saber del blog, traigo, eh, tarjetas de presentación. Están por aquí, por si se quieren acercar, adelante. Y esta es una de mis últimas poof, también. O sea, poof como más tipo, fin de siglo, fin, el famoso siglo XIX, que se ve más amplio, eh, un poco más, este, sofisticado, y mucho más, eh, influida, eh, más, más experimentación, con Photoshop y con volver a pintar todo. Y, bueno, este es mi sitio internet. Eh, pueden, eh, checar, pueden escribir. Yo voy a estar en Jalapa, y espero organizar pronto la exposición, y también espero, eh, conocerlos, eh, muchas gracias. Aplausos. Aplausos. Gracias.